¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!, 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 ¡Vamos! ¡Vamos!, 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 ¡Vamos! Y ahorita que sé suscribo a uno Sí, sí, sí Ejejido, Efe Pueblo ¿Quién fue el último suscriptor? Ni idea, ¿tú te suscribiste? Sí, desde mi canal de YouTube Porque me estoy desuscrito de otra cuenta Pero... Ajá Del de YouTube, ¿no? ¡Lo así, mi pato! ¡Ají, Dios! Puedes, pues... ¡Madre mía de noche ya está conmigo! Vamos, vamos, eh, sí, 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 gente, vamos De verdad que estamos con el canal Pues en esta ocasión como estará mi vida Pues estamos haciendo un video de el especial 4 mil suscriptores, sí, así es como lo escucharon Este, pues voy a estar Grabando el especial 4 mil suscriptores El día de hoy, ok, primero que nada Es para darle las gracias Y pues el especial Que se va a dividir en dos partes Ok, sí, van a ser dos partes La primera, ok, es la que Están viendo en el título, van a ser 20 cosas sobre Mi que voy a estar Que en este video las van a escuchar Y pues si van a ser 20 cosas sobre mi que no sabían La mayoría Supongo que la mayoría no sabía estas cosas sobre mi Y bueno, algunas ya las sabían, pero Las dije antes, ¿no? Y pues ya hay mucha gente nueva en el canal Y pues nada, eso, que muchísimas Muchísimas gracias Por venir a mi canal Entre muchos tantos Y quedarse aquí y apoyarlo Y darle amor suculento, la verdad se los agradezco De corazón, gente Así que pues Nada, era para eso Muchísimas gracias, vatos Este La verdad estoy muy agradecido con ustedes Y pues también conmigo mismo Porque, o sea Es una meta que tenía A futuro Desde que empecé en YouTube Y pues ya la estamos logrando, ok La meta La meta O sea ¿Cómo decirlo? La meta La meta La meta 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 De cuando yo empecé en YouTube Es los 100.000 suscriptores, ok Ese siempre ha sido mi sueño Es como mi sueño Más que nada, ¿no? Llegar a los 100.000 suscriptores En YouTube Desde que tenía 100 Y 10 suscriptores Es lo que quería yo Y bueno Ver cómo estamos avanzando Y creciendo en esta pequeña familia Pues me pone muy feliz Y pues Ver que cada vez estamos más cerca De ese gran meta Y ese gran sueño Que tengo yo Pues también, ¿no? Y pues nada Eso Eso era todo Lo que les tenía que decir Por Por hoy Y nada Pues ahora sí que sí Vamos a comenzar Con la primera parte Del especial 4.000 suscriptores Que van a hacer las 20 cosas Sobre mí Que no sabían de mí Eh Obviamente Y pues Nada gente Un abrazo muy fuerte Como dicen Y los dejo con el especial Bye 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 Lo voy a grabar De hecho justo ahorita Ok Después de esto Así que realmente no me voy Eh Y nada La gente Los dejo con el especial Vamos allá Ok Vamos Y bueno pues ahora sí Bienvenidos al especial 4.000 suscriptores Pues aquí de mi canal Eh Les voy a estar contando Algunas cositas Sobre mí Que no sabían Eh Pues en forma de agradecimiento ¿No? A ustedes Este Pues Me voy a abrir con ustedes ¿A qué dicen? Si Voy a contarles Algunas cosas de mí Ok Eh Pues nada Empezamos con esto Eh No sé que tengan de fondo Yo creo que va a ser Un gameplay A lo mejor Un Algún tipo de parkour Skyward Subiva al game No sé cualquier cosa Ok De minecraft O lo que sea Así que pues nada Comenzamos con esto Eso es uno Pues mi nombre Real Es Christian Eh Ya lo había dicho En mi especial De mis suscriptores Eh En una pregunta Que me hicieron Pues Si Este Era un pregunta Si respuesta Si dije Mi nombre Real Eh Pues nada Eh Ya Ya pasó Mucho tiempo De eso Ya somos el doble De esa cantidad Así que mucha Mucha gente No lo sabía Y me lo preguntaban A diario Es eso No Mi nombre Es Christian En la vida Real Ok Segunda cosa Sobre mí Es que cumplo Cumplo Años El 25 De agosto Ok Si Si Cumplo El 25 De agosto Chicos Y chicas Nací Un 25 De agosto La tercera Cosa Sobre mí Es que Tengo 15 Años Yo nací En el año 2000 De De Un 25 De agosto Del año 2000 Nací yo Ok Así que Tengo 15 Años Chicos Y chicas La cuarta Cosa Sobre mí Es que Me gustan Mucho Las mascotas Y tengo Muchas Mascotas Ok Eh Tengo Gatos Perros Tortugas Y un conejo Ah Si Y muchos De todos Ok Mi mascota Favorita Son los gatos Ok Gatos 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 La quinta Cosa Sobre mí Es que Soy de México Eh Mucha Gente Ya lo Sabrá Por el Pim Mexicano Y Algunos Videos Donde Lo Menciono De Mi Canal Varios De hecho La Sexta Cosa Sobre Mi Es que Duermo Mucho Cuando Voy a La Escuela Duermo Mucho Cuando Regreso De la Escuela Osea Duermo Horas Y Cuando No Voy a La Escuela Pues Duermo Mucho Más La Séptima Cosa Sobre Mi Es que Mi Comida Favorita Son Las Enchiladas Así Que Si Algún Día Me Ven En La Calle O Así Cuando Ya que Enseñen Mi Cara O Algo O Reconozcan Mi Voz Si Tienen Un Oído Muy Agudo Para Reconocer Mi Voz En La Calle Aunque No Sepan Cómo Es Mi Face Y Mi Cara Pues Si Inviten Món Las Enchiladas Porque Me Gustan Mucho Y Prácticamente Yo Creo Que Vendría Siendo Mi Comida Favorita La Octava Cosa Sobre Mi Es Que Grabo En Mi Sala Porque No Tengo Un Cuarto Donde Grabar Para Los Que Se han Preguntado De Eso Pues Si Es Aquí Donde Grabo En La Videos Como Una Televisión O El Black Ops 3 De Mi Trimo Así Que Es Por Eso No Pues La Novena Cosa Sobre Mi Es Que Acabo Terminar La Secundaria Semestre Pasado O sea Hace Seis Meses Y Descansé Un Año De La Escuela Me Desde Agosto Que Salí El Año Pasado De La Secundaria Pues He Descansé Un Año Y Por Eso Tengo Más Tiempo Para Hacer Cosas Y Todo Eso No Pero Bueno En 6 Meses Entra La Prepa Y Bueno La Cosa Número 10 Es Que Practicaría Pero Sería Como En Educación Física O Cualquier Cosa De Es Me Gusta Básicamente No Es Que Sea Un Fanático Del Vólibol Pero Me Gusta Más Que El Fútbol Con Eso Se Lo Digo Todo Ok La Cosa Número 13 Es Que El La Cosa Número 14 Es Que Mi Primer Videojuego El Primer Videojuego Que Jugué Yo Pues Fue En Gameboy Advance Si No Me Equivoco Pues Fue El Zelda A Link To The Past To The Past Así Que Fue Ese Jugué El Remix De La 3DS Que Es El The The World Me Encantaron Esos Dos Celdas Son La Hostia Y Más El Primero Otra Cosa Es Que Me Gusta Mucho La Música Y Mis Géneros Favoritos De Música Pues Vendrían Siendo La Electrónica Y El Rap Gente Así Es Así Es Chicos Y Chicas Esos Son Mis Géneros Favoritos La Otra Cosa Es Que Yo No Escuchaba Música Hasta Los 13 Años No Me Gustaba Ni Nada Ni Me Atraía Ni Quería Escuchar Música Pero Casi Desde Que Entré Cuando Entré A Youtube Fue Cuando Me Empecé A Osea Me Empecé A Encantar La Música Y De Ya No La He Dejado Ok Ni La Dejare Nunca La Cosa Número 16 Es Un Misterio De Mi Mi Skin Se Parece A Mi Ok Eso Estarán Viendo Aquí Pues De Fondo Mi Skin En Los Tenis Se Parecen Ok Gente Los Tenis Que Estoy Usando Ahora Mismo Cuando Estoy Grabando Este Video Son Casi Iguales Osea Tienen Rojo Y Blanco Ahí Son Tenis Y También Tienen Negro Ya En Lo Demás No Les Voy A Decir No Les Voy A Decir Porque No Quiero Es Como Soy Ni Nada 50% A Mi Ok Se Los Dejo Ustedes Adivinen Y Pueden Comentar Que Que Partes De Geografia Me He Enseñado Más Sobre Geografia Culturas Horarios De Otros Países Osea Cosas Internacionales Literalmente Indirectamente He Aprendido Más Con Youtube Que Ni Lo Que Aprendí En La Escuela En Geografía Y En Historia La Mera Verdad Y No Me Arrepiento De Haber Entrado Aquí Porque He Conocido Mucha Gente De Todos Los Países Y Mucha Gente Muy especial o bueno la cosa número 19 es que mi peluche favorito de cuando eres niño y si no tuvieron peluches ya no tuvieron infancia pero bueno es politocha o sea lo tengo desde no sé creo que es 8 años si no me equivoco más o menos ya lo tengo como es 7 u 8 años lo tenia ese mono y todavía lo tengo que lo tengo ahí guardado y pues ahí está no mi peluche es algo ya más personal y más extraño pero bueno hacía este y lo sigo conservando mi peluche favorito de cuando yo dormía que no se le tenía miedo a los monstruos debajo de la cama pues era era ese no el que me protegía el bolitocha así que pues ahí está ustedes ya lo supieron nada pues la última cosa ahora sí que sí es que para mí youtube se ha convertido en un sueño algo que tengo en un sueño es algo sobre mí porque mucha gente no lo sabe pero youtube es algo algo más que un hobby para mí o sea literalmente quiero que esto sea algo sea algo más que simplemente un hobby que va a durar otros seis me otros dos o tres me otro no sé otros meses quiero que dure mucho tiempo y que siga que sigamos adelante aquí no quiero que sea algo más que un hobby como como les he dicho antes y pues si no que tengo esperanzas con youtube y con esto y pues éste me esto me pone muy feliz sinceramente y pues es la última cosa este la cosa número 20 sobre mí en que youtube para mí ya es algo algo más personal y algo más importante en mi vida así que pues nada eso es simplemente ha sido el especial 24 sobre mí así que pues ya saben más cosas sobre mí ya saben mi nombre ya saben cuántos años tengo ya saben que si mi skin se parece a mí o sea ya saben algo sobre mí ya saben hasta mi peluche o sea mi peluche como se llamaba mi peluche favorito que más quieren saber pero bueno pues si se quedaron con ganas de saber más cosas sobre mí acuérdense que voy a hacer el especial la segunda parte de este especial que va a ser el de preguntas y respuestas así que atentos que más o menos el siguiente vídeo después de éste voy a hacer el vídeo anunciando que puede que dejen sus preguntas también pueden ya de ir dejando sus preguntas en este vídeo si les gustó pueden dejar un super like y comentaros si no lo están como siempre digo vamos a intentar llegar a la grandísima meta de 80 super likes no lo he dicho al principio nada porque o sea este vídeo quiero que lo apoyen como quieran o sea es muy especial para mí haber llegado a esta meta de 4000 y la verdad estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes así que pues nada gente nos vemos en otro vídeo en la segunda parte del especial espero que les haya encantado esta primera parte y pues nada dicen más cosas de mí yo espero saber más cosas de ustedes con el tiempo o conocerlos ustedes también y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós gente bye cuídense muchísimas gracias por los 4000 que ya somos 4000 personitas oh my god oh my fucking god bye